Buenos días, ¿con quién hablo y a quién conoce? Bueno Saludos, saludos Marco, saludos licenciado Sí, ¿cómo está usted señor? Alexander, mira, tengo dos, serían dos comentarios o dos preguntas pequeñas Sí, ¿cuál es su pregunta señor? La primera de todos sus casos, ¿cuál ha sido el más? El caso más, que ha tardado más, ya sea por meses o por años, esa es una Y la otra, de todos los clientes que tiene, ¿cuál de los clientes le ha dicho por el problema que tenga que es mejor portarse bien y no cometer este tipo de problema? Pues obviamente siempre le decimos a las personas que se porten bien, a mí eso es automático, es siempre, pero no entendí la primera pregunta ¿Cuál caso que has tenido tú te ha durado más tiempo que ningún otro? Ay, jeez, ok Ok, es una buena pregunta y yo ya sé cuál es Años atrás nosotros manejamos un caso de un muchacho y este caso se tardó cuatro años para resolver Era un caso de un muchacho que había sido acusado de tocar sexualmente a ocho niños Y él está libre ahorita, para dejarles saber, y él se está enfrentando a varias sentencias de vida en prisión Pero notamos que él estaba un poco extraño mentalmente, vamos a decir Y fue una batalla porque había psicólogos que decían que él estaba perfectamente bien Hay otros que estaban diciendo que estaba mal A veces el juez decía, ok, pues lo vamos a mandar al hospital especial Muchas veces el hospital especial lo mandaba de regreso diciendo que él estaba bien Pero veamos que estaba mal Y era una batalla donde eventualmente se llegó a un trato Donde al muchacho le dio un crédito por tiempo servido Donde no tuvo que servir más tiempo en la prisión Y él se estaba enfrentando a varias sentencias de prisión Porque él admitió haber amolestado sexualmente a ocho diferentes niños Y él está libre ahorita, pero eso se tardó cuatro años para resolver Yo soy el abogado Alexander Cross Nosotros somos abogados de defensa criminal Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado Llámanos para hacer una cita gratis Llámanos para hacer una cita Ese número es el 1-800-530-1800 Estamos aquí en toda la área de Bahía 1-800-530-1800 Y como siempre, por casos criminales, casos penales Damos la primera cita gratis en nuestra oficina Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 Respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live Doctor Alex Abogado De nuevo 1-800-530-1800 Bueno vamos a estar llamando a Telefónica pero ya fuera...